En Ucrania han comenzado los referéndums organizados por Rusia en las provincias de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Unas votaciones en las que Putin pretende demostrar su carácter democrático preguntándole a los ciudadanos de estas regiones si quieren anexionarse a Rusia. Ni Ucrania ni la comunidad internacional reconocen la validez del proceso. El proceso de votación en los referéndums convocados en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk y en las regiones ucranianas de Gerson y Zaporilla, ocupadas por las fuerzas rusas, ha arrancado a primera hora de este viernes, a pesar de la negativa de Ucrania y la comunidad internacional, a reconocer la validez del proceso. La votación ha empezado a las 7 de la mañana hora española y se extenderá hasta las 4 de la tarde, algo que sucederá igualmente en los días posteriores hasta el 27 de septiembre, cuando finalizará el proceso. Las autoridades prorrusas de Gerson han señalado que esperan que 750.000 personas acudan a votar, mientras que en el censo de Zaporilla hay medio millón de personas, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. En ambos casos, los participantes deberán responder a una pregunta, si están a favor de que la región abandone Ucrania, crear un estado independiente y ser parte de Rusia. En el caso de Donetsk y Lugansk, cuya independencia fue reconocida por Putin días antes de ordenar la invasión de Ucrania, los votantes deberán pronunciarse sobre si apoyan la entrada de la república en Rusia, como entidad constituyente de la Federación Rusa. El propio Putin afirmó el miércoles en un discurso a la Nación, en el que anunció la movilización parcial de la población por la guerra en Ucrania, que Moscú reconocería el resultado de estos referéndums.